Transmilenio Bueno señor Rafael Pardo, bienvenido a Pulso TV, muchas gracias por cumplir la cita a nosotros y a todos nuestros seguidores y pues nada, bienvenido. Gracias. Bueno, en estos días hemos visto que usted en campaña se ha subido a Transmilenio, ha hablado con la gente, pero una de las conclusiones que usted expuso en un foro, habla de que Transmilenio es uno de los logros más inseguros de la ciudad, ¿por qué lo dice? Porque lo es, todas las estadísticas indican que es el sitio donde más delitos se cometen. Transmilenio nunca se previó que tuviera necesidad de seguridad, o sea, se pusieron los buses y las estaciones que hoy están reventados, pero no se consideró un solo centavo para seguridad. Últimamente el actual alcalde, la actual administración ha reforzado con pie de fuerza. ¿Hace cuánto se hizo la policía de Transmilenio? La policía de Transmilenio hace más o menos como un año o año y medio. ¿Cuánto lleva Transmilenio? 15 años. ¿15 años? O sea, eso, o sea, 15, 14 años después se les ocurre poner un departamento de policía de Transmilenio. Transmilenio no gasta un peso en seguridad. Ahí vamos a poner un aporte al tema de seguridad. Y en los buses del SITP, en la reestructuración del SITP, ¿qué hay que hacer? También. Bueno, usted citaba algo del exalcalde de Antanas Mocos, sobre la cultura ciudadana. La cultura ciudadana se basa en, esencialmente, en tres elementos. El primero, que las normas sean legítimas. Y la gente considera que es legítimo que no le saque usted la basura de su casa y se la ponga el vecino. O que no parque el carro en el andeno, en la rampa de las sillas de ruedas o el coche de bebé. O que no llene los postes de avisos. O sea, la gente considera legítimas las normas, pero no hay quien las haga cumplir. Por eso, los guardianes de la ciudadanía, que yo estoy planteando, son fundamentales para que el que cumpla, entienda que el que no cumpla, tiene sanción. Si no, se desmoraliza. Por ejemplo, usted va a cine y hace fila. Y está haciendo fila tranquilo, pero de pronto ve que se empiezan a colar en la fila. Y se cuelan más. Entonces usted acaba diciendo, bueno, ¿cómo se cuelan? Entonces hay unos gritos, que es sanción social. No, se siguen colando. Usted empieza a cuestionar su propio comportamiento. Es decir, ah, yo aquí haciendo fila, de bobo y todo el mundo se cuela y se van a acabar las boletas. Eso pasa con la cultura ciudadana. El que cumple, tiene que ver que el que no cumple, tiene sanción. Porque la mayoría sí quiere cumplir. Bueno, señor Pardo, nuestros seguidores nos han transmitido esa preocupación que tienen por su posible inhabilidad que tiene para la candidatura de Bogotá. Esto lo digo porque en estos días la Procuraduría le pidió al Consejo Nacional Electoral, que alguna vez ya archivó ese proceso, le pidió que volviera a abrir esa investigación por una posible inhabilidad. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es política, eso es campaña. Bueno, yo lo entendí. Usted dijo que era una artimaña política. Pues claro, es una artimaña política porque eso no tiene ninguna base. Eso ya fue cerrado por el Consejo Electoral, no tiene ninguna base. Entonces lo llevan a la Procuraduría e inmediatamente que lo llevan a la Procuraduría, Marta Lucía Ramírez sale, ahí se le están viendo las orejas al lobo, ¿no? O sea, eso no es tan inocente. Es una pura maniobrita de campaña, de esas que usan, cuando no lo pueden acusar a uno de cosas serias, le inventan este tipo de vainas. A la actual administración de Petro la han criticado mucho porque hay un canal público que le abría mucho las puertas a él para sus intervenciones, para sus discursos. En este caso de que usted tenga una relación con una periodista que trabaja en un reconocido medio de comunicación, más exactamente en una emisora, ¿no cree que también le está favoreciendo algo un poco? No, yo creo que la mujer tiene derecho a trabajar. Y tiene derecho a trabajo y tiene una carrera que ha demostrado independencia, que ha demostrado idoneidad. Y eso también es un ataque típico de campaña. Bueno, usted fue ministro del presidente Santos, los respaldes. Usted es de los candidatos que más apoyo político tiene. O sea, es más fuerte en cuanto a respaldo político. ¿Y ciudadano? Y ciudadano, bueno, digámoslo también. Ciudadano lo demuestran las encuestas, ¿no? Y bueno, también lo apoya el partido, lo nombró como alcaldeado. Usted es como uno de los consentidos del gobierno. ¿Le parece? Por los antecedentes pareciera que sí. Yo creo que es más consentido el vicepresidente, que tiene candidatos y no soy yo. No. ¿Quién es? ¿Ah? Un tipo alto que quiere volver a ser alcalde. Un tipo alto, eh. No he visto casi candidatos a alto. A ese es el que apoya el vicepresidente. ¿Te gusta la bicicleta? No, lo hago por recreación, pero no por transporte o movilización. No, lo digo porque le va a tocar aquí para pedalear duro para... En montaña, sí. En premio de montaña. Sí. En premio de montaña ya sabe que es el pal de hace del día, ¿no? Exacto. No, esa es la meta. Esa es la meta. Esa es la meta, sí. Esa tentación que usted dice ocurre en el paso de noveno a décimo y once. O sea, mientras hay 95% de estudiantes en noveno, se matriculan 67% a once. O sea, uno de cada tres no se matricula. No le ven incentivos. ¿Cómo hacer para que haya más incentivos? Vinculando décimo y once más al SENA, duplicando el número de colegios que tiene convenio con el SENA para que pueda aprender oficios o carreras técnicas. Y vinculando universidades también a que dicten cursos que sirvan después en una carrera en décimo y once. O sea, haciendo mucho más visible la utilidad de décimo y once. Porque un joven que no termina bachillerato tiene el resto de la vida muchas limitaciones en términos laborales. De las políticas de Petro, ¿cuál seguiría y cuál no? Los CAMAT. Los CAMAT son un esquema para reducción del daño. Pero no implican tratamiento contra la adicción. Yo creo que es un programa incompleto en el cual no hay avances en la reducción de adicción ni en tratamientos a la adicción, que es lo fundamental. ¿La séptima peatonal? Creo que es irreversible. O sea, toda la inversión que se ha hecho hace irreversible que la séptima deje de ser peatonal. Lo que hay es que preservarla, que no haya venta ambulante, que no se invada por otras ocupaciones y que se mantenga como un gran espacio peatonal. De verdad, pues ahí tienen la entrevista con su candidato Rafael Pardo. Nos pueden encontrar en Pulso TV con el hashtag Pulso Electoral. Muchas gracias.